Si tú te vas, me volveré a enamorar, me volveré a desarmar una vez más. Si tú te vas, si tú, tú, si tú te vas, aquí estoy otra vez sufriéndote, debo estar loca, adicta al ayer. Falso, brillante, no cambias la piel, hoy me pregunto cuándo aprenderé, tocando el fuego yo me quemaré, tanto me empujas que me haces caer. Si tú te vas, me volveré a enamorar, me volveré a desarmar una vez más. Si tú te vas, ay, pierdo el sentido, muero de frío, no puedo, no puedo más. Si tú te vas, si tú, tú, si tú te vas. Recuerdas las tardes soñando volar, tu mano en mi mano mirando el bar, me cuesta entender por qué me haces llorar. Noche sin piedad en la oscuridad, hoy lo veo con claridad, claridad, cuando me entregué, dejé de respirar. Si tú te vas, ay, pierdo el sentido, muero de frío, no puedo más. Ay, pierdo el sentido, muero de frío, no puedo más. Si tú, si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas. Hola, soy Daniela Castillo y quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de The Voice Chile para que puedan disfrutar de todo el contenido que está buenísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!